y el comisario Iván Simonovic reveló quiénes faltan por agarrar de la banda de la ISAMI. Vemos a través de sus redes sociales la noticia. Estos son algunos de los que faltan de la banda de la ISAMI. Michelangelo Di Lorenzo lava dinero por medio de Corpi Venza, Gerson Castro, pago de sobornos, Rafael Romero, mayor del ejército, tiene un enlace directo con Samar López y ahí los puso, los publicó a los tres. Y ahora revisamos lo más actualizado del mundo del arte y el espectáculo. Iniciamos este recorrido por el mundo del espectáculo comentándoles que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle fueron perseguidos por paparazzi la noche del martes en Nueva York. Según un portavoz de la pareja, numerosos fotógrafos participaron de la persecución que describió como casi catastrófica. El vocero afirmó que se cometieron una serie de posibles infracciones de tránsito como conducir por la acera, saltarse semáforos en rojo y conducir en reversa por una calle de un solo sentido. Los duques de Sussex iban acompañados por la madre de Meghan, Doria Regland. Habían asistido a la ceremonia de la MS Foundation for Women, en la que Meghan recibió un premio. En tanto, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que es difícil de creer en una persecución a alta velocidad de dos horas por la Gran Manzana. Sin embargo, dijo que cualquier exceso de velocidad es peligroso. Si es una persecución de diez minutos, es extremadamente peligroso en Nueva York. Tenemos mucho tráfico, mucho movimiento, mucha gente usa nuestras calles. Cualquier tipo de persecución a alta velocidad es inapropiada. El príncipe culpa a la prensa de haber causado la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales, en un accidente automovilístico en París en 1997, mientras era perseguida por paparazzi. Y continuando con más notas de la familia real, les comentamos que el príncipe William y Kate Middleton se dejarán ver en la serie The Crown de Netflix. La producción precisó que estos personajes estarán interpretados por el actor inglés Ed McVeigh y la actriz Meg Bellamy e indicó que será la sexta y última temporada. La historia escrita por Peter Morgan adelantó a través de su cuenta oficial en Instagram, que durante la sexta y última entrega de la colección se contará la historia de Kate Middleton y el príncipe William, quienes ahora son los príncipes de Gales. The Crown se ha convertido en una de las series más exitosas de la plataforma de entretenimiento Netflix, que cuenta con más de 223 millones de usuarios a escala mundial. Y ya para terminar, les comentamos que después del éxito mundial alcanzado con la serie basada en el asesino y caníbal Jeffrey Dahmer, la segunda temporada estará conformada por uno de los casos más sonados de finales de la década de los años 90, los hermanos Menéndez y su parricidio en Beverly Hills. El caso de los hermanos Menéndez ha regresado de nuevo al imaginario colectivo gracias a plataformas como TikTok, en la que los usuarios han mostrado su apoyo a ambos hombres. El 18 de abril de 1996, los hermanos Lyle y Eric Menéndez fueron condenados por el asesinato de sus padres en su mansión de Beverly Hills y recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Los hermanos alegaron haber sido abusados durante años por su padre con el consentimiento de su madre. Según tiene previsto la plataforma de streaming, el estreno de la nueva temporada tendrá lugar en el año 2024. Y hasta aquí el recorrido por el mundo del espectáculo. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Y con esto nos despedimos. Chau, chau. Chau. Chau.